Vamos a cambiar de tema para comentarles que el chef Virgilio Martínez, el chef de Central, que ganó el primer puesto, ¿no es cierto?, entre los mejores restaurantes del mundo, ha sido condecorado, reconocido por la Municipalidad de Barranco. Los detalles los trae nuestro compañero Paolo Segarra. Paolo, contigo, adelante. Buenas noches, Marisol. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Efectivamente, nos encontramos en la Plaza Municipal de Barranco. El municipio ha llevado el día de hoy una sesión solemne por los 202 aniversarios de la independencia del Perú. Y con motivo de ello, ha realizado una ceremonia para condecorar a vecinos ilustres del distrito barranquino. Y justamente entre ellos destaca definitivamente, como lo has mencionado, Virgilio Martínez, el chef peruano de talla internacional, quien recientemente, su restaurante central, recibió el premio a Mejor Restaurante del Mundo. Virgilio Martínez recibió la condecoración Manuel Montero del municipio barranquino. Recordemos que Manuel Montero ha sido un alcalde destacadísimo de este municipio en los años 40. Y él ha sido condecorado precisamente por poner a Barranco en los ojos del mundo y también por su contribución a la gastronomía peruana. Él recibió este distintivo por parte de la alcaldesa Jessica Vargas. Y justamente también vamos a ver a continuación las palabras que dirigió Virgilio Martínez a todo el auditorio. Él habló acerca de la gastronomía peruana y lo que se espera para los próximos años en ella. Veamos. Escuchemos. Mi agradecimiento al Perú. Más que nada por la inspiración en lo que es nuestra cultura, nuestra geografía y todo lo que este país tiene por otorgarnos. Desde un pasado milenario hasta un presente que tenemos aún fantástico y un futuro que nos espera con cosas hermosas en el campo. Un vecino destacado sin duda del distrito de Barranco que hoy, entre otros vecinos, ha recibido esta condecoración, la medalla de la ciudad al chef Virgilio Martínez. Gracias, Paolo, por este último...